Hoy en Zona Positiva, que la familia retome el protagonismo de la educación. Comenzamos. Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Los padres tienen que hacer conciencia de que sus hijos cambiarán cuando vean su propio cambio. Insistir en regañarlos y señalarlos, descalificando sus sentimientos y conductas, es algo que no funciona. Recordemos que para ver resultados diferentes, debemos hacer cosas diferentes. Comenzamos. Esta es Zona Positiva. ¿Qué tal, familia de Zona Positiva? Hola, soy Lupita Venegas, te saludo con gusto, también a nombre de Meche Covarrubias. Estás sintonizando 91.5 de FM, la Zona 3, y son las 12 del día con 5 minutos, iniciando esta emisión de Zona Positiva. El día de hoy, que la familia retome el protagonismo de la educación. Estamos en tiempos en que creemos que en la escuela les deben dar valores, que en la escuela les deben educar. Y todavía no nos ha caído el 20 de que eso no funciona. No hay valores en las escuelas. Quitaron la clase de ética que en algo nos podía ayudar, un poquito de civismo en ellos. Y no, quienes realmente educamos, debemos educar, somos los padres. Pero hoy, las mamás tomaron el papel proveedor, igual que los padres, y no están educando. No estamos educando, ni papá, ni mamá. Estamos muy en el plan de proveer, poco en el plan de sembrar virtudes en nuestros hijos, buenos hábitos, valores para la vida. Es importante que hagamos un cambio y que las familias retomen el protagonismo de la educación. Es en la familia que se aprenden los verdaderos valores. Y hoy te pido, en esta emisión de La Zona Positiva, que creas en que es posible el cambio. Que creas que tú puedes ser un mejor padre, una mejor mamá, un mejor cónyuge, un mejor compañero de vida. Por supuesto que puedes. Queremos un mundo mejor, ¿no es cierto? Pues ese mundo no se va a dar sin tu cambio personal. Quieres lo mejor de tus hijos. Ellos empiezan a hacer conciencia de que ellos te ven, de que aprenden de lo que ven en ti. Y si ellos ven, porque tú te comprometes a un cambio personal, que tú has podido cambiar, ellos también querrán cambiar. Quédate conmigo. El día de hoy tengo un regalo para ti. Se llama El Amor en Familia. Y este CD tiene un plus. Algo que vale mucho la pena. Entre todo el contenido que todo vale la pena, hay un segmento que me encanta. Se llama ¿Cómo enfrentar los problemas de casa? ¿Cómo enfrentar los problemas de casa? Vale la pena porque es un caminito que es seguro que te va a ayudar a encontrar la salida. Yo sé que cada caso es particular, que cada relación humana tiene sus propios conflictos y complicaciones. Pero como humanos que somos, tenemos un diseño, digamos, del creador, cuyas necesidades deben ser bien resueltas para que podamos tomar buenas decisiones. Entonces, en ese diseño original que todos tenemos, yo propongo un camino de cuatro etapas. Son cuatro pasos para salir de cualquier situación conflictiva. Esa crisis que ahorita dices no tiene salida, yo no veo retorno, no veo punto de retorno. Créeme, sí hay solución. En esta vida todo, absolutamente todo, tiene solución. Si no la conocemos es eso, que no la conocemos. Pero perfectamente podemos aprender y podemos salir de esta ignorancia en la que nos encontramos. O de este, pues ya, círculo vicioso en que nos hemos encerrado. Necesitas una nueva visión, una ventana abierta, y eso es lo que yo te doy a través de los iris que te regalo. A ver, Cris, si se puede o no. Ah, que no se puede cargar mi celular. Bueno, pues ni modo. De todas maneras, estaremos en contacto tú y yo. Vamos a iniciar con el tema a partir de una carta que me escribe una madre hermosa, María. Y vamos a ver cómo ella, pues, se enoja que en la escuela no enseñan a sus hijos valores. Y yo le invito a retomar los valores desde casa. Entonces, puedes estar en contacto conmigo. Marca 3122-4200, 3122-4266. Ahí está Fanny en los teléfonos, que le agradezco mucho. Eric en los controles en un momento más. Ahorita está Omar en los controles, que Dios los bendiga. También está Abraham en la parte de las cámaras de televisión, los que nos ven por Internet. Somos un equipazo y les agradezco mucho a todos por su trabajo tan puntual, tan profesional. Que Dios los bendiga. Y tengo un WhatsApp para ti, un celular que funciona solo para mensajes escritos. Puedes mandarme tu mensaje. Marca 3318-80-7641. 3318-80-7641. Me encanta que me mandes tus mensajes escritos a través del WhatsApp. Pues bien, hoy vamos a ver cómo la familia debe tomar el protagonismo de la educación. Meche nos comentaba hace unos días de la venida de el señor Amaya, un investigador que vive allá en Monterrey. Y que nos hacía una reflexión respecto a los hijos huérfanos de padres vivos. Hijos que hoy tienen a sus papás vivos, pero no los ven. Son proveedores, se van por ahí y no los ven. ¿Quién los educa? Los educa la tele. ¿Qué pasa con María? María me escribe esta carta. Querida Lupita, me siento un poco alarmada por la actitud de mi hijo de 12 años. Está comportándose muy violento en su escuela. Nos mandaron llamar a su padre y a mí. Nos llegó a decir que quiere irse de la casa porque se siente muy presionado por nosotros. Que lo dejemos en paz. La reciente noticia de los adolescentes de Chihuahua que torturaron y mataron a un niño nos preocupa mucho. Y luego en San Luis Potosí, linda, y en muchas partes. Ya que nuestro hijo ve muchas series de televisión que muestran esas escenas casi todo el tiempo. ¿Crees tú que hay riesgo de que se vuelva violento hasta esos extremos? Me escribe María. María ya recibió un reporte de su hijo que hace bullying en la escuela, que está siendo ya violento. María todavía tiene un poquito de negación al decir, ¿tú crees que se vuelva violento? Pues ya es, mi amor. Claro que sí. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Yo le respondo así a querida María, ¿no? A esta mejor hermosa madre de familia preocupada. Los padres debemos tener confianza en que siempre, siempre podemos enfrentar los desafíos de la educación de nuestros hijos con la ayuda de Dios. Podemos. Es que tenemos un primer tremor. Los padres decimos, yo ya no puedo. A mí ya se me salió de las manos. No tengo nada que hacer. Esto es un error. Haz algo. Se vale todo menos nada. Haz algo. Aquellos que tenemos fe, tenemos que recurrir con fe a la oración. Persevera en oración por tu hijo. Y prepárate en el tema que agobia. Prepárate si es adicciones, si es sexo, si es drogas, si es violencia. Prepárate. Todos podemos conocer. Hoy por hoy es mucho más fácil el acceso al conocimiento. Primero oración y después preparación. Tengo muchas historias que yo las conozco. Soy testigo de ellas. Las he visto. Hombres que me dicen, gracias a mi mami que no dejó de rezar por mí por seis años, yo volví al camino del bien. Pero mi mamá no dejó de orar. Aunque le decían, oye, más horas y peor te va. Deja de orar. Mi mamá no dejó de orar. Mi mamá perseveró en la oración y hoy soy una persona de bien. El mismo Eduardo Berastegui tiene una entrevista muy buena. Te la recomiendo. Está en YouTube. Busca a Eduardo Berastegui una entrevista hecha en EWTN. Dura 50 minutos. Es impresionante cómo él cuenta su transformación. Cómo él estaba en este mundo, lleno de los valores de este mundo. Fama, poder, sexo, placeres. Vivía para eso. Pero un día tiene un cambio. Y este cambio ha hecho que él hoy por hoy sea un productor de películas con valores. Que se preocupe de llevar el bien a los suyos. Que quiera formar familia. Y hable con orgullo de este deseo de formar familia y ser fiel a una mujer. Es precioso lo que él hace. Dice, ¿cómo cambió? Cuenta Eduardo, mi mamá no dejó de rozar jamás un rosario por mí. Jamás. Y yo ya metida en la fama, en el mundo. Todo tenía, ¿verdad? Para tener el éxito que el mundo te dice. Pero yo no estaba lleno. Era la oración de mi mamá que me hizo volver a ver los valores que me llenan. Que son, van con mi naturaleza humana y divina. Entonces, aquellos que oramos, no dejemos de hacerlo. Oremos por nuestros hijos. Y si te falta un poco de fe, yo estoy segura que te viene bien. Pide la fe y ora por tus hijos. Entonces, oración y preparación. Oración y preparación. No permitas que el desaliento gobierne tus pensamientos. Todo lo contrario. Llénate de la esperanza de que Dios todo lo puede. Y puede devolverte el bien a tu vida, a la de tu hijo, a la de tu cónyuge, a la de tu relación. Entonces, no más a los pensamientos de desaliento y bienvenidos los pensamientos de esperanza. Decía Sor Juana Inés de la Cruz, hacer los cuales los queréis o creer los cuales los hacéis. Me encanta esta frase. Hago una pausa, vuelvo contigo. Forma parte de este programa. Mándanos un WhatsApp a este número, 3318-876-41. Puedes marcarle a Fanny también, 3122-4200. Y terminación 66, mándame un tuit aquí, arroba lupitavenegasdc. Vuelvo después de la pausa. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.